Vamos con Kelly Monja porque se ha descubierto que utilizaban productos desde el programa Cali Warma para marcar canchas de volei. Kelly, te escuchamos. Bienvenida. ¿Qué tal, Cintia? Buenas tardes. Y es que Ojuelas de Avena, presuntamente del programa de alimentación escolar Cali Warma, ha sido encontrada para utilizarla como una delimitación de una cancha improvisada de volei en un asentamiento humano, Cintia. Y es que este insólito hallazgo generó una mala sorpresa en cuanto a las madres de familia quienes no supieron responder en cuanto a este hallazgo del cual han sido informadas las fiscalizadoras municipales de la Municipalidad Provincial de Tumbe, Cintia. Ante la sospecha de que se tratara de productos del programa del vaso de leche, la regidora Cintia Romero, Karina Becerra y Rosa Llovera se han desplazado hasta el lugar para verificar los hechos y ellas han constatado que estas Ojuelas de Avena eran efectivamente distribuidas por el programa de Cali Warma. Esto tras confirmarse por la versión de la presidenta de este comedor, quien aseguró que estas avenas habían sido sí utilizadas porque se encontraban vencidas. Ahora se estará aperturando una investigación para determinar si además de ello también se estarían involucrando alimentos de la municipalidad. Imagínate, Kelly. Dado que las escuelas no concuerdan con las mostradas por parte de este comedor. Efectivamente, Kelly, se tiene que realizar la investigación respectiva cómo llegaron también esos productos a sus manos. Kelly, te dejamos. Gracias por los detalles porque tenemos que irnos en vivo y en directo.